Muchísimas gracias por continuar en el programa espectacular de las 6 de la tarde, gente ready. Un servidor, José Vive el 3, está con ustedes. Me encuentro con estas dos chicas hermosas y preciosas y vamos a tratarle un tema, ¿verdad? Más que un tema, son algunos tips sobre cómo olvidar un amor imposible o prohibido. Escuchen esto. Fíjense, chicas, antes de que ustedes comencemos a desarrollar el tema, a mí no me interesa mucho porque ustedes saben que yo, cuando una persona me suelta, me vota. Cuando a mí me votan, cuando a mí me votan, a mí me votaron. Y regularmente... Qué bueno que lo reconoces. Sí, claro, sí, porque yo soy un tipo así. Cuando a mí me votan, a mí me votaron. ¿Por qué me votaron? Porque cuando a mí me votan es con sus razones. A mí no me votan ni que no, que me dijeron, que me contaron. No, no, no. Te vi. Bueno, espera, aunque a mí hay que probarme la cosa también. A mí no me dijeron, que te vi. Sí, claro. No, primero hay que, para tomar una acción tan decisiva como esa, Joseby, tienes que tener una prueba bien factible y palpable de que tú hiciste algo malo. Pero a mí hay que agarrarme haciendo eso malo, porque tampoco me dijeron que sí. A mí hay que agarrarme. Ay, por Dios. A mí hay que mandarme peleando. Joseby, vamos a iniciar con una frasecita. Vamos a ver que Nancy tiene algo por ahí. Una frasecita que dice, el amor es como la guerra, imposible, fácil de comenzar, imposible, difícil de terminar e imposible de olvidar. ¿Tú crees eso? O sea, espérate, espérate. Qué profundo. O sea, porque es que a mí me han votado como cuatro veces. Ustedes lo que me están diciendo, yo todavía no he olvidado esa. ¿Ustedes van a hacer que me voten de nuevo? Bueno, bueno. ¿Por qué entonces? Pero sí, ya. Para entrar en materia, hay que comenzar a dar los tips para que nuestro televidente puedan tomar esas notas y ver. A los flojos que están ahí. Y ellos tener en cuenta qué deben hacer cuando ya no pueden conseguir ese amor que desean. Adelante. Primero es, sigue con tu vida y quiérete. Es el primer paso. Ese me gusta. Tú tienes que tratar de hacer algo nuevo con lo que tú te propongas. O sea, plantearte metas. Crear, ocupar tu mente, mejor dicho. En esas metas, esos planes. Que tú entiendas que son factibles para tú renovarte y reinventarte. No creer que ya la vida se terminó. Se acabó. No creer que ya la vida se acabó y que ya todo está perdido. ¿Verdad? Para nada. Que sean como yo, hombre. Ok, y el segundo es alejarse. Alejarse de ese amor que tanto daño le hace. Porque imagínate. O sea. Uno no puede seguir recordándolo mal. Sí, es verdad. Porque mientras más nos acercamos, como que dice un proverbio muy secular que donde hubo fuego. Cenizas quedan. ¿Verdad que sí? Entonces, uno puede estar acercándose mucho de la candela porque cuando no hay problema. Y cuando en realidad el que está concentrado eres tú en querer lo mejor para esa pareja, no vale la pena continuar porque nada más eres tú solo que está luchando. Es un problema. Y en la otra persona no, tal vez ni se dé cuenta de ese amor que tú sientes hacia él. Bueno, eso se torna un problema. Otro puntito, Joseby, es para seguir con los tips y la gente tome nota en sus casas. Busca ayudas psicológicas. Si ya tú llegas en un momento de que tú no puedas controlar esa obsesividad tal vez que tú tengas hacia esa persona, tú tienes que buscar ayuda. O sea, Tania, que eso se puede con el tiempo convertir en un problema. Claro que sí. Ah, pero la cosa es más serio de lo que nosotros pensábamos. Si tú te vuelves obsesivo, sí. Es como esa película, Atracción Fatal. No, 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 ahora. Ah, sí, no, no podemos. Una pregunta, una pregunta. ¿Hay que ir a un psicólogo cuando uno tiene problemas? ¿A que se pone loco? ¿A que se pone loco? Sí. Es que los psicólogos son ladrones. Ellos no ayudan nada. Ellos empiezan a poner baile. Y lo, claro, es aquí que está todo, es una cuestión de psicólogo. Habló la voz de la experiencia. La voz de la experiencia, señores. Ese sí es bueno. Pero bueno, ¿tiene otro tips, Nancy? Sí, tengo un último tip, que es aceptarlo. Aceptar que ese amor es imposible, como lo dice. Imposible. Y seguir adelante. Tirar la toalla. Totalmente. Cuando algo es imposible, ¿qué se puede hacer? ¿Ustedes conocen a una señorita que se llama Angelina Jolie? Sí. Y la actriz Angelina Jolie. O sea que yo ya tengo que olvidar eso ya. Pero dime, Joseby. O sea que yo no puedo seguir. Ese es un amor platónico. Ese es un amor platónico ya. ¿Por qué tú no la has visto? Yo la he visto en televisión. Personal. Yo la he visto en TV y me gusta como ella actúa. Bueno, sí. Y me gusta su... Y yo busco fotos y eso y veo a Angelina Jolie. Pero es un amor platónico. O sea que tengo que... Tengo que aceptarlo. Resistir totalmente y aceptarlo. Sí. Bueno, a todos que tengan ese amor prohibido. Si llegan a tener... A estar en cierto momento, en cierto punto de que no puedan lograr conseguir ese amor. Si llévese de estos tips que le acabamos de decir, hijo, Joseby. Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Ya, ya, ya. Vaya. Nos mandamos. Adiós. Adiós, adiós, ya. Bueno, va. Adiós.